En tus manos colocamos nuestras vidas y te pedimos que nos ayudes a ser personas diferentes. En la bendición tuya se sienta bien en este lugar. Bueno, así con sus ojos cerrados vamos a adorar al Señor. Hay un cántico que dice Dios está aquí. Si usted lo sabe lo va a cantar con nosotros y si no va a tratar de cantarlo y va a escuchar el mensaje de esta cántica.